Hola familia tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Es triste saber que una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos murió, pero es increíble conocer detalles de su vida. Es por eso que hoy te presento. Así funcionaba la silla de Stephen Hawking. No lo podrás creer. Uno de los principios de la ciencia es que el conocimiento solo es valioso si se comparte, pero ¿cómo divulgar tus ideas cuando no eres capaz de hablar ni de escribir? Esa fue la compleja situación a la que se enfrentó durante prácticamente toda su vida Stephen Hawking, quien desde los 21 años empezó a perder poco a poco la movilidad de su cuerpo. Si vivir sin poderse mover era un reto, todo fue más dramático después de que tras una operación en 1985 perdiera su voz. En esa época, el científico usaba una computadora de escritorio conectada a unas enormes baterías, las cuales se encontraban en la parte detrás de su silla de ruedas. La computadora tenía un altavoz y esta proyectaba su voz, pero en esa época Stephen todavía podía mover su mano y así usaba la máquina, pero sus músculos se fueron deteriorando poco a poco, hasta quedar casi completamente paralizado. Entonces, ¿qué sucedió cuando Stephen ya no pudo mover su mano? Bueno, Intel creó un sofisticado dispositivo que era controlado con la mejilla de Stephen. El movimiento de su mejilla era detectado por un interruptor colocado en sus anteojos, lo cual era su única forma de comunicación. Con su mejilla controlaba la silla para moverla de un lado al otro, escribía sus libros, chateaba, hacía búsquedas por internet, hablaba, daba conferencias y hacía pedidos a sus asistentes. Y es que con el control que estaba en su mejilla conectado a sus lentes, él movía un ratón y un teclado virtual, el cual podía ver en la pantalla que tenía su silla. Pero dentro de ese sistema tan complejo, Hawking contaba con algunas facilidades. Por ejemplo, tenía un programa el cual contenía todos los escritos hechos por él, incluyendo sus libros y conferencias, y este buscaba las palabras que más usaba Hawking. De manera que le bastaba con teclear las dos primeras letras para que le apareciera varias opciones de palabras completas, para que él escogiera la más adecuada, como un corrector automático ortográfico, como el que tienes en tu celular. Pero obvio, este era más personalizado y las palabras que escribía eran más técnicas y complejas. El reto de Intel era crear un programa que adivinara lo que Stephen iba a decir, para que a él le fuera más fácil comunicarse. Porque imagínate, qué difícil sería escribir letra por letra. Pero aún así, Intel lo logró. Y no solo eso, a través de ese software, Hawking hacía todo desde su computadora. Desde mandar un email hasta platicar por escape. Además, él decía que quien lo conocía sabía entender lo que él quería con solo una mirada. Por eso él aseguraba que nunca se sintió incomunicado. Ahora bien, Stephen bromeaba que él hacía algunas pequeñas trampas que los otros humanos no podían hacer. Por ejemplo, antes de dar una conferencia, le escribía y cuando estaba frente al público, solo daba la orden de que su máquina la dijera. Y todos pensaban que él estaba escribiendo al momento. O por otro lado, si tenía alguna duda sobre un tema cuando estaba dando alguna conferencia, él podía buscar en su computadora uno de sus libros y pedirle a su máquina que leyera algún texto completo, haciéndolo parecer siempre un genio. Sí, él siempre tuvo un muy buen sentido del humor. Además, él nunca quiso que le cambiaran la voz, porque después de años, él sentía que esa voz computarizada era su propia voz. Además, él bromeaba que esa voz era bastante sexy y atraía a las chicas. Durante su vida, le propusieron otros sistemas de comunicación, los cuales podía controlar con sus ojos o con interfaces cerebrales, pero el sistema controlado por su mejilla le gustaba más. Tristemente, él tuvo que luchar mucho, ya que en la última etapa de su vida apenas era capaz de mover un músculo cerca del ojo, y esto era bastante cansado. Aún así, nunca se dio por vencido. Familia, yo les diría que investiguen más sobre Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestra época, el cual es un ejemplo de vida, y además tiene historias tan increíbles que vale la pena conocer. Su mente nunca tuvo limitaciones, ahora su cuerpo tampoco lo limita. Descanse en paz, Stephen Hawking. Yo soy Marco Antonio C. Esto es Tu Cosmópolis. Los quiero mucho, familia. Bye. Gracias. ¡Gracias, doctor! Gracias.